Resulta que el presidente impugnó mi amparo para el derecho de réplica. Presidente, usted puso las reglas y ahora no las quiere aceptar. Primero, se comprometió que en su conferencia mañanera habría derecho de réplica. Segundo, cuando me levantó un falso y yo solicité ese derecho, usted aseguró que solo lo haría si una autoridad se lo ordenaba. Tercero, ahora que acudo a los tribunales y admiten al estudio mi amparo, usted lo impugna para que el trámite no proceda. No nos haga pensar que ejercerá presión sobre los jueces. Señor presidente, déjese de rodeos y garantice mi derecho de réplica. ¿A qué le teme?